¿Qué es la venta de motocicletas? No a la tarifa general sino al 5% y son las motocicletas eléctricas, partidas arancelarias 8501, 8504 y 8507, las cuales están mencionadas dentro del artículo 468-1 del estatuto tributario. Entonces las demás motocicletas que no sean eléctricas pues resulta que hay que venderlas como bienes grabados con IVA y a la tarifa general porque no están en el listado de los excluidos. Y resulta que ahorita en mayo del 2019 la ley 1955 de mayo con los artículos 272 y 273 le hizo una modificación a los artículos 424 y 477 del estatuto tributario porque hasta ese momento, hasta mayo del 2019 en el 424 numeral 13 se decía que las motocicletas que se despacharan hacia Amazonas, Guainía, Baupés y Guaviares se vendían como bienes excluidos del IVA. Pero cambiaron eso y ahorita en el numeral sexto del artículo 477 se dice que esas motos se van a comercializar como bienes exentos del IVA y entonces al productor de las motos si le sirve mejor despachar esas motos solo a esos departamentos, solo sirve despachar a esos departamentos, si le sirve despacharlas mejor como bienes exentos que como bienes excluidos porque cuando le decían que los bienes eran excluidos entonces todos los IVA de su producción se le quedaban con mayor valor del costo y luego tenía que aumentar el precio de venta. Pero ahorita le dicen que despache esas motos hacia Amazonas, Guainía y Guaviare, Baupés y Bichada como exentas. Entonces eso le permite formar saldos a favor en su declaración del IVA y lo va a poder pedir en devolución. Incluso también ese numeral sexto del artículo 477 dice que quien haga importaciones de motos que van a ser vendidas exclusivamente es dentro de esos departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada que es importación. Entonces la DIAN le va a cobrar el IVA en la importación pero luego al vender las motos por la DIAN a esos departamentos lo va a poder vender también como bienes exentos y también va a poder formar saldos a favor. Todo eso ya quedó reglamentado en un decreto que salió ahorita en octubre, el decreto 1807 de octubre del 2019. Ahí le hicieron una reglamentación a estos cambios que habían introducido. Y adicionalmente en materia del INC, del INC hay que tener presente que las motos nuevas que sí generan el IVA también podrían generar al mismo tiempo otro gravamen adicional que es el INC pero resulta que el INC es con la tarifa del 8% pero solo para las motos que se pasen de 200 centímetros cúbicos. Eso lo dice el artículo 512 raya 3 y el 512 raya 5. Entonces vender una moto nueva, si y dejemos por fuera esas del Amazonas, Gueniva o pues vendiéndolas en cualquier otra parte de Colombia si es una moto de menos de 200 centímetros cúbicos solo genera el IVA del 19 y que no sea una moto eléctrica porque sería el IVA del 5%. Pero si es una moto de más de 200 centímetros cúbicos hay que generarle el IVA del 19 más un INC del 8. Esa es la situación con las motocicletas. Esa es la situación con las motocicletas.